Decidí usar prótesis capilar porque evidentemente no estaba conforme con la imagen que veía cuando se reflejaba el espejo y era el único que me recordaba que estaba grande. Quería verme joven de nuevo. Y bueno, decidí ponerme una prótesis capilar como prueba. Después de esto ya pasaron dos años y bueno, creo que me veo bien. Digo, estoy muy conforme con las prótesis New Lays. Yo me veo como me veía cuando tenía 30 años. Es una inversión en uno mismo como cualquier otro artículo que uno compre. Es una compra más en beneficio de uno mismo. Para mí no es oneroso. Dos dólares por día no es nada oneroso. Es indetectable. No se nota que... No se ve que es una prótesis. Es parte del mismo pelo mío. La realidad es que es una segunda piel en la cual uno se siente muy cómodo. No hay problema.